Práctica de miércoles aquí en el Estadio Universitario y Robert Dante Siboldi puede decir que recibió buenas noticias porque tanto Marcelo Flores como Sebastián Córdoba trabajaron a la par del grupo. Recordemos que durante el martes Córdoba se ausentó por una fuerte gastroenteritis que le impidió, mejor dicho, entrenar el martes y Marcelo Flores traía una sobrecarga muscular que fue la misma que lo hizo volverse antes de la selección. Le hicieron estudios, no arrojó absolutamente ninguna lesión de gravedad o algo de lo cual preocuparse. Así que este miércoles ambos futbolistas estuvieron bajo las órdenes de Robert Dante Siboldi y ahora entra la paradoja para el entrenador. Tendrá que decidir si apostar a la Copa de Campeones de la CONCACAF con el mismo equipo, si en la liga poner una base con algunos suplentes y apostar todo al partido del martes frente a Columbus porque recordemos que Tigre juega el viernes ante Puebla, vuelve a Monterrey el sábado, entrena ese mismo sábado, entrena el domingo y ese mismo día se va hacia Columbus para el partido del martes, la ida de los cuartos de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Así que tendrá que tomar la decisión el entrenador de cuál será la prioridad. Él en conferencia ya lo había dicho, el Mundial de Clubes me quita el sueño. Bueno, vamos a ver si en estos días se define primero con un equipo alternativo, aunque hay que decirlo, los suplentes de Tigres son Ocel Herrera, Nico Ibáñez, podemos llegar a ver al propio Marcelo Flores o a un Diego Lainez, un Juan Pablo Bigón. O sea, no son tan suplentes que digamos en otro equipo serían titulares, pero en Tigres son jugadores que están peleando el puesto. Así que el jueves será el último día que tendrá Siboldi para armar su once de cara al partido del viernes a las siete de la tarde frente a Puebla, allí en el estadio Cuauhtémoc. Así que así la información este miércoles aquí en el estadio universitario con el regreso de Sebastián Córdoba y Marcelo Flores al parejo de sus compañeros. Mismo caso también con el de Osir Herrera y Sebastián Fierro que ya reportaron luego de haber estado con la selección mexicana sub-23, de haberle ganado a Argentina allí en el estadio de Puebla y bueno, en unos días estarán nuevamente jugando ahí. Así que así la información aquí en el universitario.